Bien amigos televidentes, nos encontramos en la construcción de la cancha del sector de Villacerro, el cual está en un nivel muy avanzado y se está trabajando. Como podemos ver, una gran parte de esta cancha ya está en su fase final y están trabajando con lo que son los tableros, la plataforma de los tableros. Nosotros quisimos venir, ya que hablamos con la comisión permanente, la junta de vecinos, y nos hablaron de que estaban contentos de que esta cancha ya estaba a un nivel muy avanzado para su terminación, para que los jóvenes de aquí, de este sector, puedan tener un lugar a donde ejercitarse. También la junta de vecinos puede hacer uso de estos tipos de instalaciones para eventos, para cosas que sean de la comunidad, porque además de que se practicará deporte, también será un lugar donde si lo cuidamos se podrán hacer actividades cristianas, actividades benéficas, entre otras. Así está la cancha del sector de Villacerro, ya están engalichando las calles que se aproximan a ella y se deja notar el trabajo que se está haciendo. Nosotros, desde el lugar de los hechos, quisimos venir a mostrarles el avance de esta cancha que ya está casi en su parte final y se le está trabajando, que es lo mejor de todo. Gracias al ayuntamiento municipal y a los ingenieros que están trabajando en esta obra. Nosotros continuamos. Gracias.